Toque de queda y ley seca a partir de 10 de la noche a 5 de la mañana, desde este viernes 9 de julio al miércoles 21 de julio. Seguiremos con pico y cédula par en par para servicios bancarios, establecimientos de comercio en general, centros de abastecimiento y cobros de adulto mayor. Desde la Alcaldía Distrital vamos a seguir extremando medidas para protegernos y cuidar a Barranca Bermeja.